llenos de emociones, y hoy vamos a hablar de eso, y nos dan cuenta que esta crisis que vive el país necesita de mucho centro, encontrar los elementos que nos unen y nos separan, dejar de juzgar, de calificar, enfocarnos en lo que queremos crear y no en lo que queremos combatir, y eso es automaestría, Kiko, porque ya simplemente nosotros reconocemos que, a ver, cuando nosotros buscamos ese proceso de desarrollo interno, de conexión superior, alcanzar esa vía media del Buda, entendemos que la verdad global es solo una, pero que aquí la verdad está dispersa, y que los opuestos son dos partes de una misma cosa que en algún momento se separó, y aquí los seres humanos luchamos demasiado por determinar quién tiene la razón, quién es dueño de la verdad, y resulta que existen tantos mundos como observadores somos, y la visión que tú tienes del mundo es tan acertada como la que puedo tener yo, por eso la importancia de comprender para después ser comprendido. Pero voy a tener una diferencia contigo, en este siglo, después de los autoritarismos del siglo anterior, de las verdades únicas, uno se destapó, gracias a las redes, que tienen cosas muy buenas, esto de que no hay verdad, que la verdad es relativa, que cada cual tiene derecho, porque estamos en democracia a pensar como la gana, pero eso no es tan así, porque desde Platón hasta nuestros días el hombre ha discutido la verdad, dónde está la libertad, qué es lo virtuoso, la relación alma-cuerpo, todas esas cosas las ha discutido y son parte de la filosofía, y hay verdades, no es que no existen, no solo está la verdad científica, lo que se comprueba, 2 más 2 es 4 siempre, no solo eso, sino que está la razón, la razón, la búsqueda y la explicación de lo que ocurre, cuando tú te trancas, como ocurre con los radicales, que se trancan porque le tienen tanta, poca afectividad al gobierno, y eso lo estábamos hablando, la personalidad que está por aquí, en vez de conectarse con la racionalidad que está aquí, se conecta con la emoción que está aquí, y cuando hay emoción no hay razonamiento, porque lo que hay es pura emoción, y la emoción más fuerte no es el amor, es el odio, cuando tú odias, fíjate los comunistas, la lucha es de clase, el odio de los pobres contra los ricos, ahora en Venezuela hay unas clases sociales que odian, frente al discurso de Chávez, a las oligarcas, escuálidos, traidores, respondieron de la misma manera, y no hay manera de sacarlos de ahí porque no escuchan argumentos, ¿estás de acuerdo conmigo o difiere? Por supuesto que estoy de acuerdo, Kiko, porque realmente ahí es donde viene la importancia del respeto al otro como un legítimo otro, fíjate que todo esto, lo que tú estás haciendo referencia, es simplemente una manifestación de una condición física de este campo que habitamos, nosotros habitamos un campo que es de polaridades separadas, este campo, esto es un campo atómico, un campo que tiene justamente polos opuestos, aquí existe lo positivo y lo negativo, y aquí siempre estamos luchando justamente en un campo de separación, la lucha entre los ricos y los pobres, la izquierda, la derecha, fíjate que estamos en un momento como humanidad, Kiko, que justamente el proceso de avance, lo que nos lleva a la verdadera trascendencia, a la realización del ser, es justamente acortar la brecha, o sea, disminuir la separación, y justamente cuando tú decías aquello de que si hay verdades, tu verdad y la visión que tú tienes del mundo es tan válida como la que yo tengo, por eso la importancia de empezar a escucharnos, por eso justamente eso que te decía y que de hecho es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, los que hace referencia a Stephen Covey en su libro, que bueno, recomendadísimo para todos quienes nos ven, para nuestros políticos también, porque si empezáramos justamente a centrarnos en conquistar esas victorias internas, esas victorias personales, y a partir de allí ejercer un nuevo modelo de liderazgo, este país cambia y este mundo cambia, y uno de esos hábitos es justamente, primero comprende para después ser comprendido, aprende a escuchar al otro, porque ojo, una cosa es escuchar y otra distinta es oír, si tú me estás diciendo algo y yo simplemente estoy pensando en qué es lo que te voy a responder, no estoy abriéndome a recibir ese mensaje y ese regalo y esa visión que tú tienes para entregarme, que cuando la sumamos a la mía, nos puede permitir construir algo mucho más grande. Así es, pero fíjate que es lo que tocas tú, cada uno tiene una personalidad, la personalidad se construye, donde vives, la familia, la educación, las relaciones, lo que te pasa con los afectos también, cuando te montan cachos, se te van, cuando amas, cuando tienes hijos, las alegrías, todo eso está en la personalidad. Cuando la personalidad se siente agredida, cuando los valores con los que tú vives son agredidos, ser rico es malo para la clase media, ser rico es malo, la propiedad privada no sirve, vamos a regresar para las comunas, que eso es, la historia nunca regresa, no va hacia atrás, va hacia adelante. Entonces cuando tú tienes, entonces el discurso comunista es un discurso agresor, porque pretende cambiar el mundo, es agresor frente a lo que existe, pero los que, sobre todo los sectores medios, la población y los que tienen plata, no se encuentran un poco pobres, una de las cosas más hermosas del cerebro y del ser humano es sentir solidaridad, compasión, deseos de ayudar al colectivo, sacrificarse por los demás, la bondad existe, los principios, eso de...